Hoy soy José Ramón Avinia, con Imperial California, United States of America Soy José Ramón Avinia, con Imperial California, Estados Unidos de Norteamérica Today is Sunday, March 11, 2018 Hoy es domingo, 11 de marzo del año 2018 Desde Imperial California, con Imperial California, United States of America Desde los Estados Unidos Estoy haciendo un té de hierba buena A ver, y sale aquí, huyendo Está en el agua hirviendo, it's boiling that water Men, using men's lips, for a man's, men's tea Para un té de hierba buena, estoy usando hojas de hierba buena Ok, till next time, till the next time Just to hear the garlic smell, solamente es para quitarse el mal olor de ajo A ver si funciona Just to hear it that the garlic smell, taking too much garlic and it's just like onions Some people that eat onions, it stinks, some people say La gente que come mucha cebolla apesta, comiendo ajo apesta más Bueno, pues el olor Hojas de hierba buena Men's lips, boiling for tea Con make tea Hasta la próxima Hasta la próxima